La sede Santa Isabel del Instituto Técnico Superior de Comercio fue blanco de los ladrones en las últimas horas. Su coordinadora, la docente Berta Isabel Farelo Castro, narró cómo el responsable del hecho violentó la infraestructura de la institución para ingresar y hacer de las suyas. El día lunes, festivo 13 de mayo, pues recibí una llamada del chico que vive acá, que habían ingresado los ladrones, que corrieron una teja, se metieron al salón de preescolar y ahí expulcaron todo. Pues evidencié con el video que hubo violación de la caja negra, fue a donde se guardan los equipos de cómputos de ese salón, que es el portal, que es la tablet, que es el tablero inteligente. La coordinadora aseguró que el responsable de este hecho no se llevó equipos de cómputo de la institución, pero sí unos ahorros que una docente tenía guardados en uno de los salones. El robo como tal de equipos tecnológicos no se llevaron, o el presunto o los presuntos ladrones que ingresaron acá, no se sabe, no, porque yo no, nada de valor de esta índole, o sea, equipos tecnológicos, había sabina, había eso, eso no lo llevaron. Simplemente se llevaron, lo que fue unos ahorros que tenía la profesora de preescolar en una estantería para lo de los niños, actividades de los niños, y la profesora está de segundo también tenía otros ahorros y se los llevaron. Eso fue lo que se llevaron. Ante esto, Berta Farelo, coordinadora de la sede, pide a las autoridades que contraten vigilancia ya que desde hace un tiempo asegura no cuentan con seguridad, siendo vulnerables ante los amigos de lo ajeno. Hace un mes que nos quitaron los vigilantes, carecemos de vigilantes aquí en la Escuela Santa Isabel, la RELEN, son instituciones del técnico de comercio que hace un mes no contamos con servicios de vigilancia. Desde las directivas del Instituto Técnico Superior de Comercio, se espera que presten atención frente a este caso para que no se presenten más hechos como el ya registrado.